Música Dormir es la luz que brillará en las tineras Abro mis ojos su deber Mi corazón adorando algo tuya Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a posarme Vine a decir que es mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el rey, grandemente encantado Glorioso por siempre Señor Al mundo creas que humilde viviste Todo que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a posarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Adorarte, vine a posarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh... Tú eres grande, tú eres digno Oh, 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 oh... Tú eres grande, tú eres digno Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz